En este día especial, quiero dedicarte a una canción que me nace desde el corazón, como un regalo que me quisiera cantar, antes de que veas salir el sol y decirte que eres lo mejor, me ha pasado Mariachi suena fuerte aquí en mi pecho Mañanita se va entonándote hasta el amanecer Celebro y brindo tu cumpleaños Toma mi mano y baila conmigo Celebro y brindo como cada año El calendario se vistió de amor, hay que estar en el cielo y en mi corazón Hoy solo quiero estar contigo Feliz cumpleaños En esta noche especial, van a celebrar con emoción Tus amigos, esa bendición, estar a tu lado Yo te voy a mirar con orgullo y con admiración Pues te repito, eres lo mejor que me ha pasado Mariachi suena fuerte aquí en mi pecho Mañanita se va entonándote hasta el amanecer Celebro y brindo tu cumpleaños Toma mi mano y baila conmigo Celebro y baila conmigo Celebro y brindo como cada año El calendario se vistió de amor, hay que estar en el cielo y en mi corazón Solo quiero estar contigo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños En tu cumpleaños Solo quiero estar contigo Y celebrar con tus amigos Sabes que puedes contar conmigo Feliz cumpleaños